La policía mexicana halló una camioneta con tres misiles activos en su interior, que aparentemente pertenecían a un grupo del crimen organizado, informaron fuentes oficiales. El hallazgo se produjo en la ciudad de Piedras Negras, fronteriza con Estados Unidos en el vehículo, que fue abandonado tras una persecución llevada a cabo por las fuerzas del orden, se encontraron además granadas y equipos de comunicación. Las autoridades indicaron que los criminales alcanzaron a rescatar un lanzamisiles, por lo que lamentaron que armas de esta importancia, que son utilizadas únicamente por personal militar en guerras, puedan llegar a manos de los cárteles y demás grupos criminales que operan en México.